¡Suscríbete al canal! Dale un dedico arriba y compartidlo. Espero que os guste el vídeo de maquillaje. Todo lo que vea Kuki aquí en el Centro Comercial Torracárdenas. Estoy aquí en el Prima. Mirad, mascarilla a 1,50€. Ahí también a 2€ de vitamina C a 90 céntimos. Mirad que chula. Esta rosa también de pepino a 90 céntimos. Esta de melón. No sé cuánto vale, espérate, a ver cuánto vale. 1,20€ para que la veáis. Esta mora de lavanda. Esta me vale 1,20€. La verdad es que hay cosas chulas, chulas, así de mascarilla. Mirad. Esta prebase, ¿no? Vale 5€. Y esta también a 5€. Mirad. Qué cacharrito más chulo. De son mousse. A lo oro con 50. Trae 20ml. La verdad es que está muy chula. Mirad, chicas. Los descuentos. Etiqueta roja, lo que más me gusta. La barra de labios. Con los claritos. Más puritos. Estos son a 1€. Estos como si fueran lápiz. Marrón. A 1€. Los lápices. A 50 céntimos. Qué chulo, rosa. Mira, va uno. La sombra. Mirad. La sombra. De 2,50€ a 1€. La verdad es que es súper bien. Mirad. El polvo este que está. Como más allá. De 2,50€ a 1€. Mirad. El Aster Sub. Súper cookie. Chiquitito. Por si lo tenéis que llevar en el bolso. De 3€. A 1€. La verdad es que está súper bien. Mirad. Uy. Que se cae. Estas 4 barras de labios. Le voy a sacar. Para que la vean. Tienen glitter. La verdad es que es súper mona. De 10€ a 5. Y esto. Que no sé lo que es. No sé lo que es. Pone para el baño. De 1,50€. De 1,50€. Cuesta ahora. 50 centímetros. La verdad es que está súper bien. Mirad chicas. Que en el C-SEN. Transparente. Rosita. Me encanta. Rosita cookie. Vale a 5€. Y vale 4,50€. Para meter los cosméticos. La verdad es que es muy bien. Y esto. Que es para ponerse los ojos. Una máscara. A 3,50€. Mirad. Qué cosa más chula. Lo voy a poner así. Para que la vean mejor. Vale. A 4€. Y mirad las limas. Son 4 limas. Mirad el color. Este de purpurina. De brilli brilli. Y esta rosita. Me encanta. Adoro con 50€. A ver. Hay más cosas. Mirad. Esta brocha. Super cookie. Esta no. Porque no está abierta. Para que la vean. Mirad chicas. ¿Qué es pinza? Vienen. 8 pinzas. Por 2€. Es negra. Y las de a mí las tenéis. En color dura. En color dura. Vale 2,50€. Y esto. Que son esponjas. De limón. De toda la vida. Vale. 2,50€. Y después están ahí. Hacen de. Como de. Polo. De fresa. A 2€. La verdad es que está muy chulo. Muy guapo. Mirad chicas. Lo que me acabo de encontrar. De Bubuni. Es una máscara. De je. De Bubuni. La verdad es que pesa. Y valen 3€. Y. Esto. Que es un bálsamo. De la cabeza del piolín. A 2€. Mirad. Mirad. Que chulo. Este gorro. De plástico. De piolín. De Bubuni. A 2,50€. Mirad. Estas. Estas toallitas. A 60 céntimos. Y estas toallitas. A 60 céntimos. La verdad es que está. Muy chulo. Bueno Kuki. Ya no sé lo que he enseñado más. Porque ya. Lo demás ya se me enseñó. Así. Mirad. Este juego de. De bracha. Que está súper chulo. A 8€. Bueno Kuki. Si no sois suscritos. Todavía suscribiros. Dale un dedico arriba. Y compartidlo. Y. Ya está. Se os dejo por ahí. Mi Instagram. Y. Espero que os haya gustado el vídeo. Me da igual el siguiente. Muchos besos Kuki. Chau. 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 Chau.